El Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner se encuentra en Avenida Constitución 152 Merlo. Vení a disfrutar de un espacio público gratuito y seguro, todos los días de 8 a 21 horas. Podés realizar actividades deportivas y recreativas. Cuenta con juegos, estación de ejercicios saludables, sendas peatonales, iluminación, parque y áreas de descanso. La Quíntala Colonial y El Tejadito forman el Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner. Además, canchas, playones, vestuarios, lago artificial y grandes espacios verdes. Vení a disfrutar al aire libre. ¡Te esperamos! Merlo crece en obras. Intendencia Menéndez.